hola hoy te voy a enseñar a hacer este mini corazoncito ideal para llaveros o apliques de tus amigurumis o prendas iniciamos haciendo un anillo mágico de 5 puntos y luego hacemos 5 aumentos para nuestra segunda fila en la tercera fila vamos a trabajar una fila de un punto sobre punto es decir 10 puntos en cada en esta fila rematamos hacemos un puntico deslizado rematamos y cortamos nuestra hebra y vamos a trabajar otra pieza exactamente igual solo que a esta no le vamos a cortar la hebra sino que la vamos a dejar enganchada para poder hacer la unión de esta pieza con la primera que tejimos ingresamos por dentro de nuestra primer pieza y hacemos directamente un puntico bajo uniendo con la pieza primera que tejimos hacemos alrededor un total de 20 puntos bajos y una vez que terminamos la fila número 4 con 20 puntos vamos a empezar a hacer disminuciones primero vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución para hacer en total 5 disminuciones y terminar con 15 puntos bajos luego vamos a trabajar para la fila 63 puntos bajos y una disminución acá solo estamos haciendo 3 disminuciones por lo que vamos a tener al final 12 puntos bajos luego fila 74 puntos bajos y una disminución vamos a hacer solo 2 disminuciones y tendremos 10 puntos bajos repetimos fila 83 puntos bajos una disminución volvemos y repetimos 2 disminuciones terminamos con un total de 8 puntos bajos la fila 92 puntos bajos y una disminución para tener al final 6 puntos bajos y en la fila número 10 lo único que vamos a trabajar es disminuciones vamos a hacer en total 3 disminuciones rematamos con una cadena cortamos nuestra hebra y con la ayuda de una aguja lanera vamos a cerrar nuestro corazón tomando solo las hebras delanteras si ustedes lo quieren rellenar lo pueden hacer yo no lo quise hacer en este caso escondemos nuestra hebra y listo tendríamos nuestro corazoncito súper pequeño mide apenas 2 centímetros